Bienvenidos a Video Señales de CONCACAF del martes 20 de octubre. En esta edición, siguiendo con la previa de la última fecha de la etapa de grupos en Liga Campeones que empieza esta noche, revisaremos los encuentros de mañana y cerraremos, como es habitual, con la pregunta del día. Ayer comenzamos a revisar los encuentros que abren esta sexta y última fecha en la etapa de grupos de Liga Campeones, donde esta noche se enfrentan Toluca y DC United por el Grupo B, mientras que en doble cartelera del Grupo C, Columbus Crew viaja a Puerto Rico para visitar a los Islanders y Zapriza recibe en Costa Rica a los cementeros de Cruz Azul. La ronda continúa mañana con acción del Grupo A, donde sus cuatro integrantes saldrán a la cancha para definir si será Árabe Unido o Houston Dynamo quien se quede con el único cupo disponible, ya que Pachuca aseguró con antelación su pase a cuartos de final. Árabe Unido viaja a México para enfrentar a los Tuzos a las 8 p.m. hora del Este, sabiendo que un empate les basta para avanzar. En el choque de ida, los panameños dieron la sorpresa al quedarse con el triunfo por un contundente 4 a 1, pero desde entonces Pachuca ha ganado sus cuatro partidos, manteniendo su valla invicta. En tanto, los canaleros suman dos triunfos, un empate y una derrota en el mismo periodo, pero cuentan con Orlando Rodríguez, quien es el líder de goleo en el torneo, con ocho tantos. El otro aspirante al cupo, Houston Dynamo, visitará al ya eliminado Isidro Metapan a las 10 de la noche, hora del Este, en un encuentro clave si es que Árabe Unido pierde ante los Tuzos, ya que ese resultado, más una victoria de los Tejanos, pondría a Houston en cuartos de final. Los Naranjas ya derrotaron 1 a 0 a Metapan en la primera vuelta con un gol de Brian Chin, aunque desde entonces solo han salido victoriosos en uno de los últimos cuatro partidos, pero al frente tendrán a un cuadro que solo ha conocido derrotas en esta etapa de grupo sin anotar ni un gol, recibiendo 17. Mientras eso ocurre en el grupo A, en el D, con Pumas ya clasificado, la lucha por el último pase a cuartos de final es estrecha, con Comunicaciones y Real España luchando codo a codo, pero con W Connection aún con posibilidades matemáticas de avanzar, si es que saca un triunfo ante Real España, y Pumas al menos empata con Comunicaciones el jueves. Así, tanto W Connection como Real España saldrán a jugarse la vida mañana en el Mani Ramjon Stadium, encuentro programado para las 8 p.m. hora del Este. En su enfrentamiento anterior, los hondureños se quedaron con el triunfo por la cuenta mínima, pero luego perdieron tres partidos al hilo, racha que cortaron recién en la fecha anterior con un triunfo sobre Comunicaciones. Mientras que para los trinitarios, esa derrota fue el inicio de una caída que lo mandó al sótano del grupo. Mañana en Video Signals podrán ver los resultados de esta noche y una previa de los encuentros del jueves. Pero ahora es momento de ir a la pregunta del día. Ayer preguntamos, ¿qué jugador ha marcado la mayor cantidad de goles en eliminatorias mundialistas? A. Landon Donovan de Estados Unidos o B. Dwight York de Trinidad Tobago. Y la respuesta correcta es A. Landon Donovan, quien según los registros de FIFA ha anotado 12 goles por Estados Unidos en eliminatorias contra 9 de Dwight York. Y para la pregunta de hoy seguimos con Donovan. ¿Contra qué rival Landon Donovan marcó su primer gol por Estados Unidos en eliminatorias mundialistas? Cuando tengas la respuesta, envía un correo electrónico antes de las 12 del mediodía de mañana, hora de Nueva York, a videocenales.com.org para entrar a nuestro sorteo semanal. Cerramos así esta edición de Videoseñales recordándoles que visiten la página web concacaf.com y también concacafchampions.com para seguir toda la acción en Liga Campeones. Otra vez, mil gracias por revisar Videoseñales en Español, tu fuente de información sobre todo lo que ocurre en CONCACAF y en tu idioma. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.